Hola a todos y bienvenidos a Vale tu Derecho, este es tu consultorio jurídico gratuito y en casa para todos ustedes nuestros televidentes donde tenemos temas de interés y donde tenemos también invitados muy especiales, abogados expertos en cada tema para ayudarles a ustedes nuestros televidentes a solucionar esas dudas que tengan en cualquier inconveniente jurídico. El día de hoy revisando nuestras redes sociales, revisando el correo de mi parque nos dimos cuenta que les genera muchas dudas, un tema muy actual y es que tenemos el tema de las criptomonedas, ustedes dirán ¿qué es eso? de pronto han escuchado algo por ahí pero definitivamente tenemos acá al abogado experto que nos va a contar qué es lo que es y él es el doctor Hassan Mustafa, ya lo conocen, abogado de la casa de mi parque y es un reconocido abogado graduado con honores, especialista en derecho comercial, en derecho económico, derecho digital y de las redes sociales. Es experto en derecho societario, derecho minero, contratación pública y privada, ha trabajado en varios sectores, el sector público, el sector privado, es reconocido por ser el abogado de diferentes influenciadores muy importantes del país y actualmente el fundador de la firma Mustafa y Asociados. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar la invitación de estar acá en Vale tu Derecho. Hola Vale, ¿cómo estás? Nuevamente es un placer estar en tu programa y hablando de un tema que es de mucha actualidad en este momento. Claro que sí, como les decía al inicio definitivamente el tema de la tecnología hoy en día cada vez se ve más y es algo que nos genera muchas dudas a todos, no importa la edad, es algo que todos quedamos como definitivamente tenemos que estudiar sobre esto, pero por eso en Vale tu Derecho tenemos esos abogados expertos que nos ayudan a solucionar estas dudas. Para empezar a hablar de criptomonedas, sé que al decir criptomoneda todos pensábamos que definitivamente es esa moneda un intercambio electrónico, pero no sabemos qué es. Doctor, ¿qué es una criptomoneda? Bueno, es muy importante partir de la definición de los conceptos porque estamos bombardeados en redes sociales y en internet de anuncios, de influencers, de personas que todo el tiempo nos hablan, cripto, bitcoin, blockchain, son un montón de términos y una jerga prácticamente nueva que muchos desconocen y que veremos más adelante se presta para engañar a la gente, estafarla. Pero para responder a tu pregunta, una criptomoneda o criptoactivo básicamente es un activo digital, es decir, un bien que tiene un valor económico que puede ser representado en dinero en distintas monedas internacionales y que tiene un valor agregado muy importante que es la tecnología, con digamos un componente tecnológico que permite garantizar la confiabilidad y la certeza de que ese activo nadie me lo va a quitar y que tiene su valor pues digamos en transacciones internacionales, permite que se puedan realizar incluso pagos o negocios teniendo como moneda estos criptoactivos. Claro que sí, es que hemos visto hablando específicamente de Medellín que hay bares, hay restaurantes, hay cafés en donde se puede pagar con criptomoneda. ¿Cómo funciona este manejo de la criptomoneda, doctor? Bueno, es una excelente pregunta. Medellín es una de las capitales mundiales de la cuarta revolución industrial. Recientemente fue ascendida a la condición de distrito especial en ciencia y tecnología e innovación. Y pues aquí en Medellín hablamos del Bayer del Software, del Bitcoin y es una de las ciudades que mayor número de transacciones tiene en criptomonedas en todo el país. Tengamos en cuenta que Colombia en este momento está en el top 5 de países que mayor número de transacciones con criptomonedas hacen en el mundo. Entonces eso posiciona a Medellín literalmente como el valle del software. Me preguntas cómo funciona el intercambio de monedas, de criptomonedas en comercios como bares, restaurantes y demás. Vemos que es cada vez más frecuente y pues básicamente es un intercambio como si se hiciese con un billete. Si pensamos en la moneda, pues realmente qué es, un papel o unas piezas de metal que yo intercambio por un bien y servicio. Aquí funciona exactamente de la misma manera, solo que no hay nada físico, todo es digital. Hago una transacción desde mi wallet, es decir, mi billetera digital y pago con la criptomoneda que me permita el establecimiento. Doctor, mencionaste un aspecto muy importante sobre el tema de Medellín como distrito de ciencia, tecnología e innovación. Y es que desde el año 2021, en el mes de julio, empieza a hacerse pues todo este proceso para que Medellín sea un distrito, específicamente la ciencia, tecnología e innovación. Pero más o menos desde qué momento se empiezan a utilizar las criptomonedas como esa moneda donde podemos ir literalmente a cambiar algún bien o servicio y a cambio entregamos algo electrónico, que no tenemos que tener en la mano como ese billete o esa moneda, el metal, sino algo electrónico. Desde qué momento, y esto es legal. Bueno, son dos preguntas muy profundas y podríamos demorarnos mucho en debatir, pero haciéndolo simple, la principal, la más famosa criptomoneda en el mundo es Bitcoin. Digamos que es la más famosa porque fue la primera y Bitcoin, estamos hablando del 2008, en que empieza a implementarse. Superó rápidamente el valor de los mil dólares. El día de hoy que estamos grabando este programa, digamos, el precio del Bitcoin está aproximadamente en los 27 mil dólares. Entonces, desde que arrancó, rondando los mil hasta hoy, pues es una creciente significante. Sin embargo, venimos de lo que se ha llamado el invierno cripto y es que el Bitcoin, sobre todo, ha pegado un bajón impresionante. Llegó incluso a topes de 67 mil dólares, 320 millones de pesos y hoy está sobre los 27 mil. O sea que es preocupante, sobre todo para países como El Salvador, cuya moneda de uso corriente es el Bitcoin, que invirtieron recursos públicos en Bitcoin y que hoy, digamos, ha perdido casi un 50% del valor con el que lo compraron inicialmente. Entonces, digamos, sí, 2008 podría ser la fecha en la que establecemos que arranca todo este mundo de las criptomonedas. Y sobre el tema de la legalidad. Bueno, sobre la legalidad, arranquemos en el mundo. Digamos que el único país que se atrevió a legalizar al 100% las criptomonedas, específicamente el Bitcoin, incluso como moneda de curso legal, fue El Salvador. Los demás países han tenido diferentes posiciones porque es complicado. ¿Lo regulo? ¿No lo regulo? ¿Cómo regulo lo que no conozco? No hemos hablado de las características de las criptomonedas, pero una de las principales es precisamente que no hay nadie detrás de la cripto. No hay un particular detrás. No hay un particular, no hay bancos, es totalmente descentralizado. No existe una institución a la cual yo pueda reclamarle si algo sucede en tema de criptomonedas. Entonces, digamos que ante esa situación, el Estado o los estados en general se ven en la necesidad de pensar, bueno, ¿regulo esto? ¿Cómo lo hago? Y hablando de Colombia particularmente, hoy podemos decir que las criptomonedas no son legales, pero tampoco son ilegales. Ok. ¿Cómo es eso, doctor? Es una respuesta bastante ambigua, pero realmente significa que no tienen regulación. El Estado colombiano simplemente se limitó a decir, bancos no se metan con criptomonedas. Perfecto. Los bancos están regulados o vigilados por la superintendencia financiera y la superintendencia financiera les dijo nada de criptomonedas. Pero los particulares, pues si están en su libre discreción de comprar o de comerciar con bitcoins, no me voy a meter. Si los estafan o si pierden dinero en criptoactivos, ustedes asumen el riesgo. Básicamente se lavaran las manos. Exactamente, esa es la posición del Estado. Pero entonces, ¿qué pasa, doctor, si tengo algún inconveniente legal con el tema de las criptomonedas? Si me estafan con el tema de criptomonedas, ¿dónde puedo acudir? Bueno, como lo mencioné, al no haber una regulación específica sobre el tema de las criptomonedas, digamos que es el riesgo del particular quien asume, digamos, sí, la posición de si invierte o no en este tipo de monedas. Porque como cualquier tipo de divisa, invertir en este tipo de activos que son tan volátiles puede ser peligroso. Por eso, pues la recomendación más importante es a que se asesoren muy bien y conozcan muy bien lo que están haciendo. Porque es un activo complejo y hoy en día existen muchísimas criptomonedas. Arrancamos con bitcoin, pero ya son miles las monedas que circulan y los criptoactivos que circulan. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La superintendencia de industria y comercio, específicamente, que regula o que es la entidad que protege al consumidor, pues ha tratado de dar vagamente algunos lineamientos sobre el tema. Y realmente se puede establecer que si un exchange, un exchange es la plataforma en donde yo puedo intercambiar bitcoins, que está legalmente constituido en Colombia, comete algún tipo de ilegalidades o de fraudes con este tipo de situaciones, pues tendrá que responder bajo las normas del Estatuto del Consumidor. Si ya el tema trasciende, podemos hablar de asuntos penales, ¿cierto? Están los delitos de estafa, delitos, digamos, que van en contra del patrimonio económico y que también podrían estar inmersos en esa situación. Claro que sí, doctor. Al hablar de que claramente la ley debe acomodarse a las situaciones actuales de cada sector, si estábamos diciendo que en Medellín las criptomonedas se ven muy presentes, porque bares, restaurantes, cafés, vemos que se puede el pago con criptomonedas, ¿es legal que yo vaya a un lugar y solo acepten pago con criptomoneda? Pues si es un lugar privado, entre los particulares, ponemos las condiciones en las cuales yo voy a brindar mi bien y servicio. Si yo abro un establecimiento y digo que solamente me pueden pagar con gallinas, pues tendrás que conseguir gallinas para comprar mi establecimiento, seguramente me quebraré, pero es la libre atribución de las partes. El ejemplo es un poco tonto, pero realmente funciona de esa manera. Si quieres comprar mi establecimiento, solo puedes usar criptos, entonces debes hacerlo. Distinto, esa es cuando voy a utilizar las criptomonedas como medio de pago para situaciones que sí están reguladas por el ordenamiento jurídico, como puede ser una relación laboral. Entonces, un empresario que le vaya a pagar a sus trabajadores con criptomonedas, no es posible, no es legal. Esa valería es la pregunta del millón, porque como no tenemos una norma a la cual podamos acudir para responder a esa pregunta, va a depender de la interpretación del operador jurídico desde mi posición. Pienso que sí es posible hacer pagos con criptomonedas, pero ¿en qué sentido? Pagos laborales, pero ¿en qué sentido? El Código Sustantivo del Trabajo dice que se tiene que hacer el pago del salario en moneda corriente colombiana. La moneda corriente colombiana es el peso colombiano, ¿cierto? Eso está claro, pero también establece que entre el trabajador y el empleador se pueden establecer, digamos, las condiciones de la remuneración. En ese sentido, podría existir una manera en que yo remunere con criptomonedas, pero siempre y cuando yo pueda garantizarle al trabajador que al momento en que le realizo el pago, ese pago en criptomonedas puede ser intercambiado inmediatamente por pesos colombianos. Ok, entonces queda muy claro. Y también debe haber un previo acuerdo con el trabajador sobre este pago. Perfecto, doctor. Hablamos de un tema muy importante y es que El Salvador es este primer país que tiene el Bitcoin, que como bien lo mencionó el doctor, es una de las criptomonedas, porque no es solo una, hay muchas. ¿Cómo le ha ido a este país? Mencionamos ahorita que de pronto actualmente hay un bajón de la criptomoneda, pero ¿cómo ha sido el manejo de esto? ¿Cómo ha sido eso posible? Bueno, pues el presidente Nayib Bukele, muy popular por estos días, por el tema de las cárceles y todo esto, se hizo muy popular también por el tema de poner el Bitcoin como moneda corriente. Es el único país que lo ha hecho y realmente ya hay dos países, hay uno en África que también lo legalizó hace recientemente, pero digamos que la experiencia de El Salvador desde el 2021 que implementó esta medida, pues hablemos de números, las matemáticas se explican solas. Él básicamente compró Bitcoins a un valor unitario de aproximadamente 42 mil dólares. Hoy el Bitcoin está aproximadamente a 27 mil dólares. ¿Qué quiere decir? Prácticamente perdió la mitad de los recursos públicos comprando una criptodivisa. Hay aproximadamente, porque esa es otra cosa, se supone que lo público tendría que ser de conocimiento de todos y en El Salvador no es muy claro y no hay mucha transparencia respecto a cómo fueron esos precios de compra, de los Bitcoins y demás, pero el presidente Bukele ha dejado entrever que son aproximadamente 111 millones de dólares de recursos públicos que invirtió en Bitcoins. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hoy, si fuera a cambiar los Bitcoins por dinero, por dólares, ya no tendría 111 millones de dólares, sino que tendría una pérdida aproximadamente de 42 millones de dólares. La pregunta es, ¿qué tan conveniente es que un país que tiene necesidades, que puede construir carreteras, colegios y demás, y eso es lo que se llama el costo de oportunidad, pues que también hables que invierta o que ponga el Bitcoin como moneda corriente? Porque una cosa es que permitas que el Bitcoin se pueda circular en un país, pero otra cosa es hacerlo moneda oficial y que con recursos públicos compre el Bitcoins. Él se ha defendido diciendo que, como cualquier otro inversionista, pues él no va a salir ya a venderlas, puesto que obviamente en este momento perdería tanto dinero. Tiene que esperar a que el Bitcoin suba, como lo ha demostrado en algunas ocasiones, y en ese momento venderlos e incluso obtener alguna ganancia. Pero insisto, desde la economía, el costo de oportunidad es algo que él nunca va a recuperar, porque esos 11 millones de dólares que hoy perdió, podrían estarlos invirtiendo hoy en colegios, en carreteras, en servicios públicos. Entonces, es bastante polémico, es bastante cuestionable, pero realmente es algo que se tiene que analizar con mucho cuidado. Me encanta que en Vale tu Derecho no solo ayudamos a nuestros televidentes con las dudas que tengan respecto a temas jurídicos, las dudas legales, sino que también aprendemos, aprendemos de actualidad. Aquí yo también estoy aprendiendo con el Dr. Hassan, y por eso quiero agradecerle, doctor, pero entonces hablemos también de estos temas actuales y que son muy comunes. Vemos cadenas de WhatsApp, correos electrónicos, personas que nos dicen, venga, invierta en criptomoneda. ¿Podemos creer en eso? ¿Qué tan riesgoso es? ¿Qué tan bueno es? ¿Cómo podemos entender también? Porque, pues, si bien es cierto, digamos, no hay un particular que lo maneje, ¿qué podemos hacer? Así como último mensaje para nuestros televidentes. Correcto. Bueno, no podemos satanizar las criptomonedas y decir que son ilegales y que, por favor, no inviertan en criptomonedas, puesto que sería desconocer la actualidad y sería desconocer las ventajas que realmente tienen este tipo de activos digitales en el mundo. Muchos comerciantes, sobre todo en Medellín, han visto en las criptomonedas una solución a las importaciones. Por ejemplo, cuando los comerciantes importan productos de otros países para venderlos acá, generalmente los temas de los pagos y las transacciones eran muy demoradas, la legalización de esos recursos muy lentos y el tiempo es dinero para un comerciante. Con criptomonedas, en segundos, desde mi wallet, realizo el pago, verifico que mi mercancía está en puerto y ya está. Entonces, digamos que no los podemos satanizar, pero sí tengo que ser muy contundente en decir, mírenlo con cautela, asesórense bien, no crean en rendimientos exorbitantes, porque nadie puede garantizar rendimientos en temas de criptomonedas, porque son activos volátiles, hoy están arriba, mañana están abajo y nadie puede garantizar una utilidad o un rendimiento basado en criptoactivos. Entonces, tener mucho cuidado, verificar bien quién está detrás de esto y como ha pasado en los pirámides y en otros tipos de modelos de inversión, nadie se hace rico de la noche a la mañana, no crean en falsas promesas, asesórense bien, estudien bien. Y para asesorarnos bien, doctor, si me quiero asesorar con usted, ¿dónde lo podemos encontrar en las redes sociales? Claro que sí, me encuentran como Mustafá y Asociados o Mustafá Jurídico o pueden escribir al WhatsApp abierto 314-515-7940. En la firma, soy de los pocos abogados en Colombia, especialistas en derecho digital, entonces, por supuesto, bienvenidos para asesorarse bien en estos temas de inversión en criptomonedas. Doctor, muchísimas gracias, de verdad una información muy importante, información actual, espero que todo haya sido muy útil para ustedes nuestros televidentes, conoce y reconoce que vale tu derecho. Gracias. 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 Gracias.